¿Alguien especial? La mía, por supuesto. A mi mamá y después mis hermanas y todos los demás de las varillas. ¿Cómo se llama su mamá? Blanca Hilda, Denys de Álvarez. En comunicación con Paula Salles, quien también formó parte de esta gran familia de SPB2 y en este año aniversario charlando con quienes también forman parte de esta linda historia. ¿Qué tal Paula? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Gaby, ¿cómo les va? Un gusto, tanto tiempo. Me alegro que me hayan contactado y qué lindo, ¿no? Qué lindo, bueno, de estos 40 años de SPB2. Un placer para nosotros charlar con todos ustedes que, bueno, también formaron parte de este canal pionero en la ciudad de las varillas. Y bueno, para que nos cuentes un poquito de tu experiencia en este paso por SPB2. Bueno, qué decir, son una... era... recién arrancaba, era chiquita, si se quiere, tenía unos mis 20 años. Ahí, SPB2 fue mi primera experiencia, digamos, en un medio televisivo. Me acuerdo que había arrancado con el plan primer paso ahí que tenía en la provincia de Córdoba. Había elegido el SPB2 y aprendí mucho. Aprendí mucho, me acuerdo, ahí di mis primeros pasos a la edición, el manejo de las producciones, en revistas. No, fue una muy linda etapa, bueno, que la disfruté muchísimo. Paula, ahora estás radicada, ¿a dónde? Volví a mi ciudad natal, yo soy de Colón, provincia de Buenos Aires, hace 13 años que retorné, estoy acá, tengo mi familia, bueno, el único que quedó, le tengo que mandar un saludo obligado, pero si no me mata, que mi papá sí está viviendo ahí en las varillas, así que le mando un saludo muy grande. Bueno, ¿ya le avisaste que ibas a estar en la tele o va a ser sorpresa para él? No, no, no tuve la oportunidad. Paula, bueno, por supuesto no te alejaste de los medios, todo lo contrario. No, no, al contrario, siempre seguimos. Recuerdo, bueno, que en las varillas, bueno, con un par de colegas, con Mónica Rodríguez e Ibarra Ferrero, habíamos incursionado en los medios virtuales, en ese momento no era tan, tan boom como lo es hoy, o tan, en realidad recién comenzaba, estamos en el año 2007, 2008, y habíamos arrancado con 03533, y bueno, seguí haciendo lo mismo acá en Colón, volví, es lo que sabía hacer, lo que me salía bien, y bueno, y hoy mi medio se llama 02473 noticias.net. Claro, recogiendo toda la información de la ciudad y la región, ¿y se implementó algo de lo que aprendiste aquí en la tele? Sí, yo traje toda mi experiencia, porque no solamente de ahí, de las varillas, desde donde también nos recibimos con Luciana, con mi compañera Luciana Bonino, del Instituto María Inmaculada, sino también de algunos cursos, seminarios, que bueno, que habíamos hecho en la ciudad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y bueno, todo eso, todo ese bagaje, bueno, lo traje por supuesto acá, y llegué, llegué en los medios, bueno, en esta profesión que se hace cada vez más difícil, pero seguimos vigentes. Paula, recién hablabas de tu primera experiencia en los medios de comunicación aquí en STB2, ¿qué se puede decir que te dejó, que te marcó? Primero, compartir con grandes personas como son ustedes, ahí con el Chaco, bueno, no compartí laburando con Ariel, pero bueno, habíamos compartido muchísimas charlas, reuniones, con vos, Gaby, también, que eras una persona, en realidad, pero en ese momento yo te escuchaba mucho también, también, recuerdo que he trabajado también con Luisito Cacavino, Luis Anzaldi, estoy recordando, por ahí no quiero olvidarme de nadie. Con Omar Bobo. Por ahí acordarme de nombres. Con Omar Bobo. Omar Bobo, Omar, ¿qué hace Omar? Es un montonazo que no sé nada de él. Omar se jubiló, así que ya está disfrutando de esta nueva etapa, y bueno, imagínate, 40 años del canal y él fue uno de los iniciadores allá por junio de 1984, así que pionero en la fiesta del periodista también. Y el que más me daba bolilla cuando yo quería aprender algo. Mirá vos. Si había que quedarse un ratito más, Omar se quedaba y me explicaba, eso no me olvido más. Bueno, eso es importante porque, bueno, Omar siempre tuvo esa cuota de docente, ¿no?, para con todos nosotros que formábamos parte de aquella época. Paula, bueno, nos descontabas que has formado familia, además de precisamente tener este medio de comunicación. Sí, sí, tengo mi familia, compuesto, bueno, mi pareja, tengo tres hijos, Delfina, Joaquín y Diana, son tres de, que ojalá sigan esta profesión, no sé si que la estudien, pero si pueden tener una cuotita, lo mamaron de chiquito a todo esto. Claro, porque es increíble cómo uno fue abrazando esta profesión y también dentro de ese abrazo llegó a los hijos. Sí, sí, ellos conviven con todo esto y la, bueno, quiero resaltar esto por ahí, la vigencia de estos 40 años que cumple ese TV2, es para resaltarlo, ¿no?, nos pasa que, por ejemplo, acá en Colón teníamos un medio de comunicación televisivo, cual también estuve, por mi parte, muchísimo tiempo también, a la parte de un medio digital, pero de hace un tiempo no hubo nadie para seguirlo, ni tampoco la empresa, que es una empresa privada, que no estuvo interesado que siga. Entonces, hoy por hoy, Colón, que tiene una cantidad de, más de 30.000 habitantes, no cuenta con canal televisivo, o sea que es muy importante y muy valioso que un canal cooperativo como lo es ese TV2, que siga en vigencia y que pueda darse a continuarse, continuarse, digamos, ¿no? Claro, es precisamente, es lo que uno resalta siempre, ¿no?, lo que es la vigencia como medio de comunicación cuando se va evolucionando permanentemente también en el área de comunicación. Claro, el medio televisivo, bueno, por ahí tiende a buscarse a desaparecer, pero no va, yo creo que no va a desaparecer nunca, pero pasan estas cosas que si no se mantiene un grupo de personas, o como lo es el caso del TV2, que es un medio operativo, que pueda permanecer, seguir, porque la televisión es lo que refleja una sociedad. Bueno, y hoy nos está pasando esto acá en nuestra ciudad, por ejemplo, que no tenemos un medio de comunicación televisivo y duele por ahí, por ejemplo, a los que sentimos la vocación nos duele muchísimo que pasen esas cosas. Además se forma parte, ¿no?, de cuando son ciudades chicas, de generar un archivo histórico, ¿no?, reflejando todo el acontecer diario de una ciudad. Sí, es la identidad de un pueblo, todos los medios de comunicación, sobre todo los más tradicionales, como estos, los medios gráficos, no sé si en las varillas continúan los medios gráficos, pero acá también en Colón desapareció el medio gráfico, por el costo del papel, por no se vende, lo que es digital, por más que en mi caso beneficie en cierta forma, pero es triste ver cómo desaparecen esos medios tradicionales. Y es valioso que este TV2 hoy esté cumpliendo, este año esté cumpliendo 40 años, justamente. Paulita, nosotros te agradecemos este contacto, fue un placer dialogar con vos, es verdad, hacía mucho que no nos veíamos, así que bueno, para todos aquí, es una alegría tenerte entre nosotros hoy. Bueno, Gaby, le mando un saludo grande a todos ahí, gracias por esos años que compartimos, creo que fueron 5 o 6 años, que yo tengo un cariño y un recuerdo muy lindo de haber pasado por ese TV2, y le mando un saludo a todos los que me conocen, bueno, en especial a mi viejo, que está ahí seguramente lo va a estar viendo, ya les voy a estar avisando, así que bueno, y a todos los que me conocen, un saludo grande. Muchísimas gracias, Paulita, a cualquier momento. Un saludo para mi vieja Norma, feliz día más. Gracias. 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 Gracias.